Buff a Orich Cuidado con el buceo de Orich Que sinceramente lo hemos probado ya Y me pensaba Que no iba a haber tanta diferencia Personalmente Que decir Creo que Rook y Endoc No están La empuñadura en vertical No está Y por eso he sentido un poquito raro Lo que era esta MP5 La he sentido un poquito raro Si que es cierto que lógicamente también Se siente raro no tener a Kog En la MP5 Pero si que es cierto que lógicamente Lleva bastante tiempo Sin ver un arma tan tan rápida Como es esta Aquí podéis ver como apunta La verdad es que me gusta el arma Y más con el tema del detalle La mira en negro me gusta aún más Y sinceramente Vamos a ver que tal La verdad es que como digo Me ha sorprendido muchísimo el cambio Quiero decir Me pensaba que no se iba a notar tanto Lo que iba a ser el buceo Y el cambio de De una empuñadura vertical A una empuñadura angular Vale para la gente que no sepa Eh Que cambio hay entre Esas dos empuñaduras La empuñadura en ángulo Que es la que llevo Te hace apuntar muchísimo más rápido Eh Tanto Eh Te hace apuntar muchísimo más rápido Con la amarilla Vale Y la empuñadura en ángulo Eh Y la empuñadura Sí No Y la empuñadura vertical Perdón Eh Te reduce el retroceso Es más fácil de controlar el arma Aunque tarda un poquito más En apuntar Vale Lógicamente La empuñadura vertical Se utiliza Personalmente Para Esto es mi opinión Para personajes Como digo Breacher Personajes super Personajes Que Cogen sobre todo Distancias largas Una amarilla de ángulos Se coge más para distancias cortas Una SMG Una MP5 En este caso de Orich Un arma corta Distancias cortas Para que tú puedas apuntar Y puedas ganar Con más facilidad S1 vs 1 ¿Vale? Vamos a ver que tal Vamos a ver si Si podemos Darle calla Están entrando Por aquí A eso es a lo que me refiero ¿Vale? 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 ¿Cómo? El último abajo Bien Buena Eso es a lo que me refiero ¿Vale? Y es a lo que quiero llegar Con el tema De la merilla angular De la empuñadora angular Y la empuñadora vertical Aunque vosotros pensáis que no Hay un gank Hay un gank Hay un gran cambio En el personaje En el arma Como digo Lo vuelvo a repetir Por si a alguien No le ha quedado claro Porque me explico algunas veces Como el culo La merilla angular ¿Vale? La merilla La merilla La empuñadora angular ¿Vale? Que es la que llevo a continuación ¿Vale? Esta Esta empuñadora Lo que hace Es que Te aumenta Pues lógicamente Apuntas más rápido El arma ¿Vale? Sinceramente Recomiendo Esta empuñadora Para Tipos Fusiles Distancias cortas ¿Vale? Tipo Para el arma de Bill La recomiendo bastante Por ejemplo Para el arma de Melusi Creo que tiene El arma de Lesión Más de lo mismo ¿Vale? Es a lo que me quiero referir ¿Vale? Sin embargo La empuñadora Vertical Es todo lo contrario Al angular La empuñadora vertical Lo que hace Es Que puedas Coger Ángulos más lejanos Y controlar Mejor el arma Y que se te vaya Menos el retroceso ¿Vale? Es a lo que quiero llegar Espero que Lo hayáis entendido Porque yo como digo Me explico algo En la PC como el culo Y no hace falta Que me lo digas Ya lo sé Realmente Pero bueno Vamos a hacer Un pequeño spam pick A ver si Si tenemos un poquito De suerte Y le damos caña Y Y Vamos a ver que tal Tú vas a hacer Lo dicho Vas a hacer un pequeño spam pick ¿Vale? Un pequeño spam pick Bastante cerca además ¿Eh? Vamos a hacer este spam pick Vas a hacer este spam pick Que Me tiene droneado No vamos a hacer Este spam pick Ya Porque si te tiene droneado Es putada Metemos aquí un sprint Abrimos esto A ver si pasa alguien Vale Hemos visto ahí una mano Creo que le he pegado Pero Ha sido muy bien ¿Vale? Menudo inglés Nada Vamos a hacerlo tardo Estamos súper vendidos Ahí esa posición era muy mala No me han matado No sé ni por qué Perdóname Estiramente Ubisoft Me ha perdonado La vida ¿Esto qué es? Ah Es el dispositivo Que si Me pensaba Que esto era Maru Algo Que esto era No tengo el este El este puesto No tengo una tecla, ¿sabes? Para el atajo, como tengo Buena, ¿eh? Bien jugado Perdonad por si estoy callado, ¿eh? Pero, sinceramente, estoy concentrado Quiero que veáis El tema de cómo está este operador, ¿eh? ¿Cómo está este operador? En ataque voy a dar más mi opinión Que vamos a estar más tranquilos Y voy a poder más dar mi punto de vista Y vais a ver la diferencia Porque me voy a poner un personaje con una amarilla de... Vertical, ¿vale? Nice Bien, bien, la verdad que bien La verdad es que me gusta Bien A ver, lo he dicho Perdonad por si estoy callado de más Más de lo normal Pero es que, sinceramente, quería Quería que me saliese bastante bien El tema de las rondas, ¿vale? A ver, a lo que quiero llegar con esto Vamos a probar ahora Un personaje, un Cermet, por ejemplo Con mirilla holográfica Y con una mirilla vertical También os digo de que Muchos de vosotros preguntaréis Pablo, ¿pero te sale rentable realmente Con una mirilla angular Llevar, eh, llevar, eh, mirilla larga Por ejemplo, mirilla acog Y la respuesta es Sí Todo lo que sea Mirilla acog O todo lo que sea Que a vosotros, eh, os sea Os resulte más cómodo Es mejor Lo que, lo único que hace Esa mirilla, esa, eh, empuñadura Es que apunte más rápido Ya sea con una mirilla de punto rojo Con una mirilla de reflejo Con una mirilla holográfica O con una mirilla acog Sin embargo La mirilla vertical Más de lo mismo Te ralentiza un poquito más El tema, eh, comparado Con la mirilla angular Te ralentiza un poquito más La rapidez de apuntar Pero sí que es cierto Y que controlas mejor El retroceso Contralas el arma Un poquito mejor Y sí que es cierto Y que, como digo Para largas distancias Es perfecto ¡Va, va! Vamos a darle caña Está en la parte de abajo Me he puesto Ace Con empuñadura vertical Para que notéis también la diferencia También lo que me lo he cogido Es un poquito De... De mirilla corta, ¿vale? Hemos tirado por una holográfica ¿Vale? Que sinceramente, como digo El color negro Le queda bien A toda la mirilla prácticamente Aunque no esté bien trabajado del todo Pero sí que es cierto Que le queda bien Prácticamente a todas las A todas las armas, ¿no? Como digo Pero bueno Están abajo Lo dicho Estamos con Ace Vamos a ver qué podemos hacer Somos cuatro Así que hay que llevar cuidado En azules No tienen abierto Así que vamos a ir a azules Chavales Vamos a llevar cuidado Con más Tío, ¿quieres pasar por la puerta? Gracias Blue is clear There's no one there Watching black Okay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!